Eh, unos tragos pa' la panza, este periquito la neta nomás no se baja Cuando atravesado por qué no me dices que pasa Dos días enojado, dos días que no me hablan Otra de tus payasadas, yo aquí con los panas y tú siempre de exagerar Cuando dices te quiero mija nomás no te creo nada Todo lo que planeaba se nos vale a chingar Y miren que me convertí, mi mamá las putas me encanta el dinero Baby yo te lo advertí, que estando solito yo era un cagadero Y no fui yo sino por ti, que me hice adicto a andar en esta loquera Cuacha lo que conseguí, un chingo de culo si ni uno me llena Y no fui yo sino por ti, que estando solito yo era un cagadero Así no es porque me...